Secretos de los Famosos Araceli Arámbula comparte en su cuenta una escena subida de tono con un galán. Los famosos actores Araceli Arámbula y David Cepeda desprenden pasión en las escenas que protagonizan en la segunda temporada de la telenovela La Doña. Su química es inconfundible, lo cual ha llevado a muchos fans a especular que harían una increíble pareja en la vida real. Araceli Arámbula compartió en su cuenta de Instagram una de las escenas más intensas de La Doña 2, donde ella y el actor y también abogado compartieron un momento subido de tono el cual derritió a sus fans. En dicha escena, Altagracia Sandoval, interpretada por Araceli Arámbula, vive una tensa discusión con José Luis Navarrete, interpretado por David Cepeda, a quien le reclama no haberla apoyado como su cómplice, ante lo cual él le pide perdón y le declara que la ama. De inmediato, los dos personajes comienzan a besarse con gran intensidad y tienen un encuentro, lo cual desató furor entre los televidentes que siguen a esta pareja. Mucha pasión y fuego, linda pareja. Me encanta esta pareja, ojalá y terminen juntos. Se aman, nadie lo puede negar. Harían una excelente pareja en la vida real, tan bello los dos. La actuación del galán de telenovelas y la chule en la telenovela dramática producida por Telemundo se ha convertido en uno de los elementos favoritos de los fans, quienes disfrutan de la conexión que hay entre ambos y sueñan con que el amor supere la ficción. Ambos se encuentran solteros, sin embargo, su relación es de cordialidad, aprecio y respeto. Pese a los rumores, han defendido la amistad que existe entre ellos, sin embargo, las especulaciones sobre un posible romance no dejan de circular. El protagonista de Por Amar Sin Ley tiene 46 años y decidió no procrear hijos, sin embargo, tiene nueve sobrinos quienes cubren su instinto paternal, por lo cual fue cuestionado recientemente por la prensa sobre la posibilidad de que tenga un hijo con Araceli Arámbula. El carismático actor respondió muy a su estilo, asegurando que prefiere ser tío. No sé, que la vida me sorprenda, añadió, pero no, no, vamos paso a paso, estamos trabajando juntos nada más, aclaró. Es una niña muy comprometida, una mujer que ama lo que hace y una gran actriz. Tenemos una gran química en el set y es lo principal, que la gente vea esa entrega, esa química y cuando sea necesario, ese odio que se tienen los personajes, explicó el actor sobre la química que comparte con la chule. ¿Qué te parece la química de Araceli Arámbula y David Cepeda? ¿Crees que pase de la ficción a la realidad? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!